Había una vez una ciudad muy bonita llamada Bogotá, donde a finales de los años noventas el transporte público era un caos. Hasta que llegó Transmilenio en el año 2000. ¡Hola! Soy Super Transmi, el héroe que te llevará al maravilloso mundo de Transmilenio y en este cuento veremos su historia. ¡Acompáñenme! En el año 2000, Transmilenio ya estaba en Bogotá, iniciando su operación con 120 buses y ahora ya cuenta con 1.757. Empezó con dos troncales y ahora cuenta con siete troncales y dos más en construcción de la Pase 3. Además, Transmilenio es la cabeza del sistema integrado de transporte público que modernizará la movilidad. Con una sola tarjeta como la de Transmilenio podrás usar el metro, el tren de cercanías, buses colectivos cuando inicias su operación en nuestra ciudad. Y recuerda, amiguito, sigue cuidando el sistema Transmilenio. ¡Es tuyo!